No eres tú quien viene, sino yo quien te llevo a Tierra Santa para meditar en mi pasión, muerte y resurrección. En esta Semana Santa, no deje ir la oportunidad de estar en los santos lugares, en Nazaret, la Anunciación y la Casa de San José, y en Belén, la Gruta de la Natividad. Navegaremos por el Mar de Galilea y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. Llegaremos a Jerusalén por el mismo sendero seguido por Jesús el Domingo de Ramos. Reviviremos en el Cenáculo la Última Cena, consolaremos a Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos, y meditaremos el Viacrucis por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, donde celebraremos su gloriosa resurrección. Continuaremos el Triduo Pascual en Roma, para acompañar al Papa Francisco en el rezo del Viacrucis en el Coliseo y en Pascua, en el Vaticano, para recibir la bendición Urbit et Orbi con la Indulgencia Plenaria. Además, peregrinaremos a las siete Basílicas Romanas. De la mano de María, completaremos esta experiencia de fe en los santuarios marianos de Medjugorje, la Medalla Milagrosa en París y el Santuario del Manto de la Virgen en Estambul. Un recorrido que nos llevará por siete países, en los que descubriremos el patrimonio de la humanidad en las ciudades de París, Sarajevo, Dubrovnik y Estambul. El grupo, va guiado por expertos, cuenta con accesos asegurados y lleva la compañía de un sacerdote. El paquete incluye transportación aérea y terrestre, hospedaje, varios alimentos e impuestos. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. Asegure su lugar para salir el 20 de marzo. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. La moderna presenta Continuamos queridos amigos, muy agradecido con el Padre Jonás Jaime Pedraza por habernos acompañado en este primer bloque. Continuemos meditando en torno a María, Madre de Dios, la maternidad divina y también más adelante en torno a la epifanía. Que la Virgen María es Madre de Dios es un dogma mariano. Uno de cuatro. ¿Cuáles son los otros tres dogmas marianos? Vea usted enseguida esta información que preparamos para usted. Los dogmas de fe correspondientes a la Virgen María son cuatro. Maternidad divina, inmaculada concepción, virginidad perpetua y asunción a los cielos. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Este dogma fue solemnemente definido por el concilio de Éfeso en el año 431 bajo el pontificado de San Clementino y confirmado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El dogma de la inmaculada concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. Este dogma fue proclamado por Pío Nono el 8 de diciembre de 1854 en la bula Inefabilis Deus. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. La Sagrada Escritura es abundante en referencias a que ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo. El dogma de la asunción se refiere a que la Virgen María, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la constitución Munificentissimus Deus. La Virgen María no debe ser objeto de culto de adoración o latría, pues la adoración sólo corresponde a Dios, aunque sí se le honra de una manera especial llamada hiperdulía o veneración mayor a la que se da a los santos del cielo, quienes son objeto de culto de dulía o veneración. La Reina del Cielo también es nombrada con los títulos de Madre de la Iglesia y Madre de los hombres. Así que puntualicemos, a ver, los dogmas de fe marianos, maternidad divina o María Madre de Dios, inmaculada concepción o concebida sin el pecado original, virginidad perpetua o siempre virgen antes, durante y perpetuamente después del parto y asunción a los cielos o asunta al cielo en cuerpo y alma, los cuatro dogmas de fe marianos. Y le recuerdo, este primero de enero celebramos el dogma de María, Madre de Dios, la maternidad divina, pues en la Navidad ha dado a luz a Jesús y pues Jesús es Dios, por eso comenzamos el año dirigiendo nuestra atención hacia la maternidad divina de la Virgen María. Mire, después de que la Virgen María vivió en Nazaret, luego de la muerte y resurrección de su divino hijo, el apóstol San Juan quiso evitar que ella pudiese sufrir alguna agresión, pues había comenzado ya la persecución contra los cristianos en Jerusalén, ya había muerto el primer mártir y entonces San Juan se la llevó a Éfeso. Juan Evangelista estaba llevando el anuncio del Evangelio en Éfeso y vivieron juntos un tiempo en una montaña junto a la ciudad grecorromana de Éfeso. Allí recientemente se encontraron vestigios arqueológicos de lo que fue la Casa de la Virgen María y enseguida, gracias a la televisión, se lo presentamos a usted. Allí se edificó una pequeña capilla y esta es la Casita de la Virgen María en Éfeso. La Casita de la Virgen María es un sitio religioso cristiano católico situado en un parque natural que está cerca de la ciudad antigua de Éfeso, a siete kilómetros de Selkuk, una ciudad en el distrito de Esmirna en Turquía, donde la más antigua y general tradición de la iglesia señala que la Virgen María había vivido aquí los últimos años de su vida tras la persecución de los cristianos en Jerusalén. La Casa de la Virgen es una edificación muy pequeña en forma de letra T. Está conformada por una habitación y una cocina y mantiene su interior muy simple, de una forma que no tiene decoraciones sobresalientes, solo algunas imágenes de la Virgen María y varias velas. Uno de los días más concurridos es el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. Se dice que el manantial que pasa por debajo de la Casa de la Virgen tiene propiedades curativas y muchas personas aseguran de varios milagros que han ocurrido debido a ellas. Este lugar de peregrinación es visitado desde 1896 por peregrinos cristianos de todo el mundo, pero también mantiene una gran importancia y santidad para los musulmanes, pues María es presentada en el Corán como la única mujer que no ha sido tocada por el demonio. En 1950, el dogma de la Asunción de María fue definido en Roma por el Papa Pío XII y lo declara como lugar de peregrinaje. Aquí estamos viendo a la Virgen María en su advocación de la Virgen del Carmen, esta exquisita figura de madera con su hábito del carmelo, mire, carmelitana, la Virgen María, la Virgen del Carmen, aquí la tenemos. Mire cómo sostiene en brazos a su divino hijo y ella en una mano tiene el escapulario y el niño Jesús también tiene el escapulario. La Virgen María del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. ¿Qué le pareció ese lugar maravilloso, la casita de la Virgen María en Éfeso? Le recuerdo que fue en Éfeso donde se proclamó el dogma de la maternidad divina. Ahora, vamos a otro sitio en el mundo especialísimo para la Virgen María. Me refiero a su basílica en la urbe, en la ciudad eterna, en Roma. Vamos a conocer enseguida la basílica de Santa María la Mayor, donde por cierto se encuentran allí reliquias del pesebre de Belén. En el año 431, los padres del concilio de Éfeso otorgaron solemnemente a la Virgen María el título de Madre de Dios, inmediatamente después del dogma de la divina maternidad. Se multiplican los santuarios dedicados al culto mariano y sobre la más alta de las colinas romanas, el Esquilino. Nace alrededor del 435 la Basílica de Santa María la Mayor, el templo más antiguo dedicado a la Madre de Jesús en Occidente. Modificada varias veces a lo largo de los siglos hasta llegar a su aspecto actual, la Basílica siempre ha mantenido en su interior la estructura paleocristiana originaria, tres naves separadas por dos filas de 30 columnas. A lo largo de las paredes de la nave central, bajo un ciclo de frescos del siglo XVI, desfilan como eslabones de una cadena 42 mosaicos, representan los momentos más importantes del Antiguo Testamento de Abraham a Josué. Por una tradición que se remonta a agosto del 352, la Basílica de Santa María la Mayor es conocida también como Santa María de la Nieve. Un acontecimiento excepcional liga el nombre del Papa Liberio a la primera piedra de la iglesia primitiva. La piadosa tradición, que es más que milenaria, cuenta que tuvieron un sueño a la vez el Papa Liberio, que fue Papa hacia mediados del siglo IV después de Cristo, y un miembro de una familia de romanos ricos de aquel tiempo que se llamaba Juan. Soñaron lo mismo, erigir un santuario, un templo, una iglesia a la Virgen, y de manera milagrosa cayó una nevada el 5 de agosto. Y sobre esa nieve, el Papa dibujó los fundamentos de la Basílica, que después fue construida, regalada por aquella rica familia de romanos. A través de los siglos son muchas las huellas impresas en la Basílica por los maestros de la pintura y la escultura, como el ciborio en forma de templo que está sobre el altar de la capilla realizada por Sixto V, una obra de arte de la orfebrería proyectado por Giovanni Battista Ricci, realizado a finales del siglo XVII. Aquí celebró San Ignacio de Loyola su primera misa en Roma, la noche de Navidad de 1538. Frente a la capilla Sixtina, en la nave opuesta, está la capilla Paulina, cuyo altar custodia un antiguo y precioso icono mariano. El icono de la Salus Populi Romani es el centro de la Basílica y el fin para el que la Basílica fue construida. También aquí la tradición piadosa lo atribuye, como muchos otros iconos de la Madre de Dios en el mundo, a la mano de San Lucas, médico y también pintor. Estuvo custodiado durante muchos años en el presbiterio del altar mayor, hasta que el Papa Pablo V construyó la capilla en la que están sepultados él mismo y los descendientes de su familia para conservar en ella, sobre el altar mayor, el icono de San Lucas, el icono de la Salus Populi Romani, que era sacado en procesión cada vez que había un peligro para la ciudad de Roma y que es patrona de la ciudad de Roma, con seguridad desde hace 400-500 años. Desde 1200 está el pesebre de Arnolfo di Cambio, antiguamente colocado en la capilla Sixtina de la Basílica y hoy expuesto en el Museo Subterráneo de Santa María la Mayor. Una obra encargada por Nicolás IV para rodear la reliquia del pesebre donde fue depositado Jesús recién nacido. Unos pocos fragmentos que hoy se conservan bajo el altar mayor. Estas astillas fueron traídas a Roma y hace 250 o 300 años Valadier construyó esta caja de plata regalada por una familia española. Los españoles estuvieron muy vinculados a la basílica y en el siglo pasado, mejor en el XIX, por deseo del beato Papa Pio IX, se construyó bajo el altar mayor una pequeña cripta donde se guardan ahora estas astillas. ¿Qué le parece las reliquias del pesebre de Belén allí en la iglesia de la Virgen María en la ciudad de Roma? Es su basílica, la basílica de Santa María la Mayor con su torre románica maravillosa. En la ciudad de Roma hay otra basílica también dedicada a la Virgen María. Se encuentra en un barrio llamado el Trastebre que significa detrás del Tiber. Es el río que cruza la ciudad de Roma, el Tiber, en italiano el Tévere, así que Trastebre es atrás del Tiber o atrás del Tévere. En este barrio están muchas tratorías y es el lugar más sabroso para cenar en la ciudad de Roma y allí en la plaza de Santa María en Trastebre se encuentra la otra basílica de la Virgen María con unos mosaicos en el Abcide que son una maravilla, una basílica con muchos siglos. Vamos pues a conocer la otra basílica de nuestra madre la Virgen María en Roma. El arte bizantino absorbe los cánones del arte tardo antiguo. Roma se arrodilla ante Constantinopla y la pintura entrega a la historia formas y rostros solemnes. La basílica de Santa María en Trastebre custodia una huella de esta transición. Es el icono de la Virgen conocido como Virgen de la Clemencia. Pintado en madera, la Virgen está en un trono. Sobre sus rodillas está el Hijo de Dios. El rostro y el aspecto de María recuerdan el aspecto de una soberana bizantina. Aquí la pintura hereda el estilo del mosaico sin reelaborar excesivamente sus criterios figurativos. Es una de las imágenes más preciosas de la iglesia cristiana, además de ser única en su género por sus imponentes dimensiones. María está hierática, estática, tiene una postura fina. Está coronada y recubierta de piedras preciosas y de perlas. En su postura hay una particularidad. Como decíamos antes, es estática y a primera vista parecería casi de pie. En realidad está sentada, tiene la rodilla cerca del cuerpo y sobre ellas tiene al niño. También el niño tiene la particularidad de encontrarse exactamente en la misma línea vertical que la madre, que de esta manera se convierte prácticamente en un trono para él. O sea, María está sentada en un trono y al mismo tiempo al tener las rodillas levantadas, se hace un trono para su hijo. En el interior de Santa María en Trastevere, la coronación de la Virgen se celebra en el mosaico del ábside. Por debajo, seis paneles de mosaico rememoran los episodios principales de su vida. El de la Asunción, obra de Domenichino, domina desde lo alto toda la basílica. Entre sus muros, después de delicadas intervenciones de limpieza y restauración, dos esculturas han vuelto hace poco a la devoción de los fieles. Un crucifijo de madera del siglo XIV y una imagen en cera de María Dolorosa del XVII. Se ha tratado de intervenciones muy interesantes que han devuelto a la luz el aspecto de estas dos obras, especialmente el del crucifijo y de algunos detalles suyos que se estaban perdiendo. Así ha vuelto a ser perfectamente visible el color del cuerpo, color carne, como también el color blanco de la túnica con rayas doradas. En lo tocante a la Virgen Dolorosa, se comprende bien que al ser una imagen de cera necesitaba intervenciones de restauración. Se conserva dentro de un altar del siglo XVII para preservar su aspecto. También en este caso se han devuelto a la luz los colores originales y se ha consolidado la escultura. La basílica de Santa María in Trastevere. Cuánto por conocer de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Cuánto para meditar durante todo este año en su maternidad divina y también en su maternidad hacia nosotros, porque Cristo nos la entregó por Madre Nuestra en la cruz. Es un regalo de inmenso amor. ¿Quién puede ser capaz de compartir el amor de su Madre? Escasamente alguien. Jesús lo ha hecho y así lo dijo. Quien hace la voluntad de mi Padre, Él es mi Madre y mi hermano y mi hermana. Hagamos una pausa breve, queridos amigos, en Ver y Creer. Al volver, meditaremos en torno a la Epifanía. Esta celebración en la Iglesia que se coloca el 6 de enero y que nos habla también de los pueblos que acuden a adorar al niño en el pesebre y Dios que se muestra a los diversos pueblos y a las distintas culturas representados en los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Volvemos para hablar de ellos, los tres santos reyes y también la Epifanía. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. Queridos amigos, les invito a que conozcan dos videos en formato de DVD que contienen una extensa investigación de agiografías, tanto de santos varones como de santas mujeres. Ambos DVDs son de dos horas de duración cada uno y contienen información de 30 amigos y de 30 amigas de Jesús, que con sus vidas trataron de ser como Él y que mucho tienen que compartir con nosotros a través de sus testimonios de vida. Ambos DVDs ya se encuentran disponibles en Casa de San José. Acérquese a los santos amigos de Jesús, conózcalos y pídales su valiosa intercesión.